Estimados estudiantes, tengo el agrado de presentarles la asignatura de contabilidad. En el Perú anualmente se crean cerca de 280.000 empresas, de las cuales más de la mitad fracasan a los pocos años de haberse constituido. Se ha podido identificar que una de las principales causas de estos fracasos se debe a que tanto los dueños como también las personas relacionadas a las empresas no tienen el debido conocimiento de la información financiera contable. ¿Sabías qué? La contabilidad es el lenguaje de los negocios. Por lo tanto, todos los que estamos relacionados, ya sea de forma directa o de forma indirecta, en la gestión de una organización, debemos estar en la capacidad de conocer, entender y analizar la información financiera. ¿Esto para qué? Para la correcta toma de las decisiones, en pro de una mayor rentabilidad y mayor riqueza para la empresa. Mi nombre es Enrique Ramírez Criado. Soy magíster en finanzas de la Universidad de San. También soy contador público colegiado de la Universidad Ricardo Palma. Actualmente me desempeño como gerente de finanzas en una compañía transnacional. A la vez también he tenido cerca de 15 años de experiencia laboral y encargos de jefaturas contables en importantes empresas. Muchas gracias por su atención y nos encontramos en las plazas.